Bueno amigos, bienvenidos a un capítulo más de Die Spice, aquí ya tenemos el tercer traje, a ver si conseguimos el cuarto. Los químicos que necesitan están en el labo de química, voy a hackar la puerta para ti cuando llegues. Ah bueno, es por acá. Amiguito, esto se va poniendo güey, esto se va a poner güey. Güey no es peligroso, papá. Es por acá. La primera es la que se centra en la fauna. No sé. No sé. No sé. ¿Qué va a esperar? De acuerdo. Mira que alguien ha rechazado la puerta por esta puerta. y recientemente también Creo que no estamos sola aquí Algo que busco modus No modus Tan pendiente No dos No dos No dos Hay que tenemos aquí Este no me va a poder venir Crédito 900 Bueno, por eso es tan sirve El crédito me sirve o que comprar otro arma que más tenemos por acá, no tenemos nada no sabía que éste se iba a poner muy peligroso crédito 1110 es que... 900 900 900 esto oscuro si no me gusta esto es un peligro peligro mortal venga yo porque no tengo lo esta no lo puedo usar o que? bueno no importa esto que es? esto que es? estabilización ah, eso era lo que yo quería llenar para la la figurita que tiene detrás esta que estaba en rojo estaba vacío pero ya está miren lo que está allá miren lo que está allá sirve es cosa fea si o no? bueno sigamos a ver a ver que no está a mejoras cañón lineal ah que para mejorar tengo que tener nodo nodos osea no me sirve no tengo nodos no 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 ajá la x para paralizar y la b para esto es que hacía rato que no osea lo había comenzado pero no lo voy a seguir jugando porque estaba no creo que haces aquí le pegamos la casa no creo que ¡Gracias! ¡Gracias! No, me dejó sin munición esta joda No, me dejó sin munición ¡Gracias! 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 ¿Murió? ¡Era que tenia que mocharle los... ¡Ah, no! Recargare con Tenia que mocharle a los brazos esos que tenia Osea los tentaculos para que pudiera morir Bloqueado Requiere que Utiliza nodo, no, no tengo nodo, no tengo nodo ni para mejorar Creo que ya tiene ahí para En aquel que hay que hacer acá Tengo que bajar Bajar o subir Pero no tengo Muy escaso de munición Escaso de munición y espérate que Cómo quedarse en la vida Es que tengo que curarme, no sé cómo Tiene que vender esto, tengo que vender esta placa que tengo aquí Bueno, aquí llegamos, no Aquí hemos llegado Y la otra es que vienen estos locos No tengo ¿Sabes que es lo que no tengo? Para paralizar esta otra Lo tengo Un poco Vea si Ah, pero la pareja la que vendió no era Hay que paralizarles aquí Ya, sigue que no tengo nada A ver si en el inventario tengo algo Ah, este va a su estés No, pero te no hay que hacer ni más Ah, sí que ve ah no, parece que es atrás de aca vamos a ver que eran tan traves de aca traves me toca matar a este bicho aca 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 hay una forma de uno curarse sin aca 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 una Estás cerca de la estación de la química. Una vez que obtengas los químicos, también necesitarás un sample de DNA de los tisos alienígenas. Voy a buscar los registros por uno. Sí, voy a ver esta parte de acá. No, todavía no botemos una bokeh. No, todavía no botemos una bokeh. No, todavía no botemos. Necesito más munición, estoy con el caso. ¿Esto qué es? El filtro sonoro. ¿Qué estas paletas están bloqueadas todavía? No, 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 no. Logro desbloqueado mercader. ¿Esto qué es? Crédito 100. ¿Esto qué es? Es como un experimento que tiene, bueno aquí tenemos un nudo. Ya tienen dos, uuuh este sí está feo por ser que tengo que me ataque. Y la misión es buscar los productos químicos. ¿Qué es? Proceso de la pregunta. Por favor, por favor. Antigen contact complete. No, 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 no. No, 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 no. Es exactamente lo que nos da. No, 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 no. Uy, esto hace falta, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Mmmmm! ¡No! Corre, pero ahora si no re-ah, ahora si no recargas, Tiguta, no corre Pero no les abrió la puerta ma No voy a nada, viste por estar rápido Vámonos, que nos coge ese bicho y nos desbaradan Y mira por acá está Vamos Isaac, corre Vamos Isaac, corre, que ese bicho es Lo mata uno y otra vez vuelve como A mí no importa si hay que coger munición Oiga como gruñe ese desgraciado No, por aquí no hay munición, estoy sin munición, sin nada Otra vez el vídeo está Siguiendo a tu final de respirar, te quedas solo. Siguiendo a tu guerra, y ahora, se perdió a los niños. Fique feliz del conocimiento que tu muerte te dará a tu vida. Escucha. ¿Puedes escucharlo? Está llegando. Sigue tu corazón. yo no tengo munición para enfrentarme con este bicho ¿hay munición? no, acá no hay munición ¿por qué corres? ah, perdón, acá estoy bien ok ok y ahora me las contactes y ahí aparece más, no, o sea ¡ah! ah, epic y ahí, ¿qué tal vez de a cajer con el propósito hipólico Yo me pasé el bloque. ¡Vamos! ¡Coge, imbécil! No tengo más vida. Cuidado, aquí se me va a matar. Cuidado, aquí se me va a matar. ¡Eh! ¡Qué derraco! ¡Eh! 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 No tengo más... ¡Ah! Pero es que aquí no hay nada de vida. Tampoco. Aquí no hay vida. Por aquí no hay nada. Aquí está bloqueado. Lo tenemos por acá. Y eso es que tenemos el traje nivel 3 y vea siempre unos. Acá hay algo, puede ser que sea vida. Bueno, vida ya no, salud. ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Pura maricada! Necesito salud, necesito cura, necesito de todo, necesito de munición. ¿Esto qué? Necesito de oro. Vea. Vea. Demiéndolos. Vea. Demiéndolos. ¡Esto es lo que voto esto! Sí, con el condutón de oro. Esta la tengo vacía. Vea. Sin munición. Esta. Acá hay uno con vida, vamos a ver qué nos dice. ¿Quién es esto? ¿Tú qué tienes? Este está con vida todavía, bueno. Pero está toda loca. Nos acercamos de quizás, tenemos que conseguir vida donde sea. ¿Esto qué es? Ah, sí, es que hay una vida ahí. Pero si es que no hay otra forma de... No, espero si no alcanzo, pero ni pa. Llegué sin miga de vida acá y esto aquí se va a formar un mierdero. con este pop de bichos. Creo que voy a guardar acá mejor. Acá hay algo. Acá hay algo. Es que te van a rebotar aquí, si Una parte esta Por acá no hay más nada, si no, no hay munición, no hay vida, no hay nada, necesito vida, ¿quién da vida? Necesito vender eso que tengo ahí ¿Esto qué es? No hay más nada, no hay más nada, necesito vender eso Acepta tu parte en el plan de Dios Embrace... Este tipo se hizo la mierda Warning, my support system failure on read Where the hell was that? Isaac, he's decompressed the entire deck And I'm being locked out of those systems All the air has been vented into space You should be able to bring it back online from the security station But you don't have much time Ah, pero si no dejan de hablar nunca voy a salir de acá imbéciles Objetivo añadido Este eres el soporte vital El problema del Es el problema del Música Biki El problema del Tres porque por aquí le quitan energía a uno de esos cositos más pero estoy aquí adentro como que no va a tener aire hombre vean eso no 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 fue la misión no 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 déjenme déjenme no 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 vamos a buscar por aquí munición que no tengo no no por ahí no hay munición porque estoy buscando otra cosa ah creo que este es almacén entonces decimos que vamos a vender si 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 bueno vamos a comprar munición porque no tenemos un 29 mil caja fuerte energía de plasma tenemos un nudo esto es inventario esto que tenemos que vender esto es es vender componente electrónico poco frecuente vender en el almacén para tener crédito así este almacén tiene que vender otro de oro vender otro de oro esto no y comprar vamos a comprar y comprar vamos a comprar rayo de contact esto que rayo de contact no sé qué es no sé qué es eso energía de plasma no sé qué comprar qué es lo que hay que comprar munición lineal ah cargay impuls botiquísimo Creo que ya, vamos a ver nuestro inventario Bueno vamos a curarnos Ya no tenemos munición Vamos a ver entonces para donde es que Donde hay que coger ahora La misión es crear veneno ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver Vamos a ver A ver que esta joda volvió otra vez Me asusta ruido hasta las puertas de esta Por allá pero tengo que ir Por acá no Ahí hay algo Voy a traerse Voy a traerse Proceso el plan Por favor, estén listos Final fixación completo Por favor, removamos la cápsula Vamos a esperar que ese poison funcione Vamos a volver a la station de tram Logro de bloqueado A ver No hay respuesta de Hammond Así que, cuidado No hay que decir No hay que decir Cómo contaminado ese deck Estoy empezando a realmente admirar tu espíritu Misplaced como sea Creo que Creo que deberías ver El plan No deberías 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 Todo lo demás Bueno Deberías Que Una de las fuentes Morra O sea, hasta que no se terminen de hablar De esas luces Wow La indications esto se va a poner feo, esto es de querer de munición a uno acá esto es de querer de munición a uno y cura eso se va a poner pero debe de querer esa cantidad de municiones estos especificos se van a regresar a uno voy a spread their divine glory across the entire planet i will leave them to my creation embrace that habitable ¡Suscríbete al canal! 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 con mano. bueno hay que ir por ahi, pero necesito curarme, para curarme tengo que tener que hacer una otra forma porque no puede ser cada vez que vaya a curarme me tengo que meter a esta parte bueno pero mate bichos, es lo mas importante espero que no aparezca otra vez esto que es la misión es vea el sistema hidroponico y esa joda que es ah, aquí hay donde uno guarda ya para que se termine la pero necesito entrar hacerle un arreglo, no se si es el traje o las armas, creo que voy a hacerle el arreglo al traje donde es que esta? el almacén por aqui tiene que ser un almacén que se me ve acada este nudo y se me ve acada este nudo se me ve acudada este nudo ahi se me ve acudada este nudo Se me iba cayendo el nudo este borraco nudo ¿Aquí qué es? Ah, está la misma hoja Bueno, aquí no hay nada más cerca, pensé que sí, pero no No hay nada más cerca, qué cosa, no Aquí no hay otro modo o no Si era aquí donde tienes que venir, no creo Ah, sí, de que la muestro aquí Crienta Cerrimo, capítulo 5, de evaluación mortal, completado Vamos a hacer un poco Poco es fácil, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.